En la calle nosotros tenemos poder, pasamos de cero a cien, si intentan conmigo se van a joder, vamos a saber quien es quien, aquellos que piensan que estamos fácil, todos van a correr, tenemos los tickets tambien la gente, pa corresponder. En la calle nosotros estamos en Boston, mi pipeline con bosses, mi plugs es enorme, Houston, New Orleans, Bankstop, I'm all in, baseline, I'm ballin', trying to stop mines, I'll put you in the golf in. 7-8 keys feel just like a bowling ball, I can lead a knife, I can have us all in Baltimore, water wall, crack traffic, looking like Mardi Gras, catch me out in Texas, yeah you know a nigga rap a lot, one way ticket debaters, I'm trying to jackpot, 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 jackpot. En la calle nosotros tenemos poder, pasamos de cero a cien, si intentan conmigo se van a joder, vamos a saber quien es quien, aquellos que piensan que estamos fácil, todos van a correr, tenemos los tickets tambien la gente, pa corresponder. Los tiempos cambiaron body, ahora estamos por encima, y ustedes están atrasados pa los tiempos de Chesina en la cocina, un par de cosos pa doblar toda la inversión, te apuesto a que el otro año yo me compro una mansión, y yo no hago ritmo pero brego con la producción, y no soy vizquera pero brego en la distribución, el Fli es un problema para el cual no hay solución, aquí no ha cambiado, yo sigo con la misma ambición, dicen que esto de la calle puede ser mi perdición, pero yo soy un soldado, estoy puesto pa la misión, D.O. Double G.Y. La Fundación ENC. El Paso. Cabrón. Mete un pie al bote. Pa que la guerra explote. B.B.G. Bro. Con la gente, pa corresponder.